Después del éxito de la primera parte, volvemos de nuevo con Joséin Labrás para seguir profundizando en el océano infinito de conocimiento que nos ofrece la lectura del Corán, la sagrada recitación. Vamos con ello. A ver, Joséin, otra pregunta. Se prescribe en el Corán la ley del talión. Me gustaría saber cómo se casa eso con la misericordia o con el hablar continuamente de la misericordia divina y de buscar la misericordia en los seres humanos. Fíjate que la ley del talión, cuando hablamos el ojo por ojo, diez de por diente, las leyes a las que estás mencionando no están hablando de la tradición de Mohamed, están hablando de la tradición de los judíos en concreto. Y realmente es una prescripción, como aparece en otras leyes, que los propios judíos se han impuesto a sí mismos y Dios se la ha reafirmado, es decir, como el ojo por ojo, diente por diente. Hay muchas leyes en las que Dios reafirma algo que el ser humano hace, pero no es que él plantea la prescripción, sino que es el sentido de justicia con el que entiende mucho. Y esta ley en concreto, el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, tal como parece la ley, y que se ve claramente que se refiere a tradiciones anteriores, queda totalmente derogada por la revelación que recibe Mohamed en el sentido de no te hemos enviado sino misericordia a los mundos. Y cuando en otra ley dice y he venido para hacerlos lícito todo lo que es agradable, y observamos que luego, a partir de ahí, ya los castigos no son de acuerdo a lo que se ha reafirmado en por pueblos anteriores, sino de acuerdo a los límites que se establecen en el Corán. ¿Sigues o sigo? Venga, le digo yo otro. El tema de la intersección, ¿no? Se dice que habrá un día en que ya nos servirá la intersección de otro para conocerla. Bueno, por ejemplo, la de la bisectriz. Eso ya no vale. La intercesión, ¿qué quiere decir? Perdona, es que estoy fatal. Es que con el ayuno me equivoco hasta en las palabras. Que Marías se equivoque con una palabra intersección. Oh, vale. Yo también, y no corto el vídeo, lo dejo tal cual como está. Sí, déjalo, déjalo. Tú me lo envías y yo veo qué tal lo corto y si no lo dejamos. Venga, adelante. Dime. Pues eso, la intercesión. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo es la mirada coránica sobre este polémico asunto? Shafá, ¿no? Se suele decir. Shafá. Y yo sé que esto, esta idea de la Shafá, que es interceder, la idea de que entre Dios y un individuo hay una tercera parte, quien sea, ya sea una otra persona o un ángel o quien fuera, intercede ante Dios para este individuo. Lo cierto es que en el Corán deja claro que la Shafá solo es de Dios y de nadie más. Ahora bien, cuando en el día del juicio cualquier otro individuo que quisiera apoyar a alguien para que Dios, digamos, le aceptara, ese alguien será aceptado si Dios le acepta. Es decir, digamos que esa Shafá, esa intercesión, será aceptada si ya previamente Dios ha aceptado sus acciones porque ha sido una persona bondadosa, no ha cometido ningún crimen, etc. Pero si una persona sabientas comete un crimen, da igual que venga todos los profetas y todos los ángeles y todos los santos a interceder, no habrá intercesión, salvo lo que Dios decida. Y esto entra dentro de la filosofía de la justicia divina. La Shafá mal entendida altera el concepto de la justicia divina. Significaría que cuando alguien comete un acto de crimen y recibe la intercesión de otro individuo, un santo, un ángel, un profeta o quien sea, estaríamos alterando el orden de la justicia divina. ¿Por qué una persona merecería de la Shafá o de la intercesión de otro si ha cometido crímenes imperdonables? Entonces, ahí no hay Shafá que valga. La Shafá solamente es lo que Dios concede a la intercesión. No es lo que, no es la bondad del intercesor, no es el mérito del que intercede, ya sea un profeta o un ángel o un santo, no es su mérito lo que consigue la intercesión. No es su mérito, no es su estado espiritual. Es la voluntad divina la que concede la intercesión. Y esto hay que entenderlo bien porque si no nos meterían en formas de entender erróneas y nos meterían en el shirk y otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces, la intercesión que nace de la voluntad de un profeta o de un ángel o de un santo solo es respondida si coincide con la voluntad divina. Nada más. No es respondida por el estatus del intercesor. También se dice una y otra vez que la naturaleza, se habla de la naturaleza como signo, ¿no? Del día y la noche como signo, los árboles como signo. ¿Qué significa que Dios ha creado toda la creación según la verdad? ¿Y qué significa este concepto de la naturaleza como signo? Esta es una pregunta demasiado profunda, pero así, a voz de pronto, yo diría que la razón por la que decimos que el Corán revelado es el espejo del Corán creado, es decir, la creación, la naturaleza, el universo, etcétera, es precisamente porque no distingue la palabra signo para referirse tanto a uno como a otro. Es decir, se refiere igualmente al Corán como signo, o a sus signos, como que la naturaleza también es un signo. ¿Qué significa eso? Significa que es la huella que nos conduce al conocimiento de lo divino. Es decir, tanto la revelación o las revelaciones como la naturaleza, lo que observamos, todo está compuesto en base a una verdad que contiene signos que nos conducen a la verdad divina. Y por eso tanto lo que se revela como lo que se manifiesta es el Haq, es la verdad. Siempre que se mira con los ojos del corazón, los ojos honestos, el intelecto honesto. Entonces, yo lo entiendo así, porque cuando dice, en aquello hay signos para gente que reflexiona, gente que medita. ¿Qué es lo que hay signos? Pues que la realidad del funcionamiento de la creación y la realidad de la revelación se manejan en una sola sintonía, en una sola nota musical, o sea, están totalmente armonizados. Y nuestra observación de la misma, si nace de una observación honesta y sincera, si nace desde el corazón, observaremos perfectamente cómo son todas ellas, huellas o signos que nos conduce a la verdad divina. Y ya sabes cómo lo entiendo yo, al menos, este vínculo entre los signos revelados y los signos en la creación de la naturaleza. Estáis hablando de los signos, del Ayad, estáis hablando de la intercesión, Ayad. Vamos a entrar un poquito en polémica, porque se asocia hoy en día, por desgracia, y todos lo sabemos, entonces creo que no está mal decirlo, a ver cuál es la opinión de José y Labrás, pues ciertos términos como terrorismo, guerra o violencia, barbarie, salvajismo, al mundo musulmán. Entonces, desde tu mirada, digamos, desde el Corán y desde tu interpretación del Islam, desde tu mirada, ¿cómo encajas estos puntos o estos aspectos? Porque ciertamente en el Corán hay algunas alejas que, cuando se cogen por lo menos sueltas, sacadas del contexto y se leen por sí mismas en la traducción que nos llega a nosotros en castellano, sí que parecen estar incitando como a la violencia, ¿no? Cuando dice, cogerles y partir de los cuellos, apalearles, darles en los dedos, matarles, aniquilarles, sobre todo en los famosos versos del Saif, de la espada. Entonces, bueno, háblanos un poquito de esto. ¿Por dónde empezaría? A ver... Brevemente, brevemente, háblanos de esto. Vamos a ver, para ser lo más escueto posible. Ni siquiera necesitamos recurrir a un libro de sira o biografía o historia para saber de las invasiones continuas de las alianzas de Corais a la ciudad de Medina para comprender el contexto bélico que vivían los musulmanes respecto a sus invasores. Simplemente leyendo algunas alejas del Corán lo entendemos perfectamente. Y además, en la ley, es muy curioso, se dice Udinaliladina, o sea, se les ha dado permiso a aquellos que fueron expulsados de sus casas, etc., ¿no? Combatidos, expulsados de sus casas y demás. Es decir, ¿qué se está diciendo aquellos que son expulsados de sus casas? Pues aquellos que, por pensar distinto, pues han sido oprimidos y apaleados, y bueno, parte de ellos exterminados, otros expulsados, embargados y demás. Udinalaum, o sea, se les ha dado permiso para combatir. ¿Qué significa eso? Que es que antes no tenían permiso para combatir. Es decir, que tenían que aguantar toda esa persecución y toda esa opresión que sufrían por parte del poder de Corais, sobre todo, y sus aliados. Cuando llegan a Medina, le dicen, bueno, ahora tenéis que proteger a la gente de Medina porque todos aquellos desvalidos que han emigrado desde Corais a Medina, todos aquellos huérfanos, aquellos ancianos, aquellas mujeres, de algún modo u otro tenéis la obligación de protegerlas. Es decir, la única forma en la que está dando permiso a combate es para defenderse y para defender sobre todo a los más desvalidos. Y resulta que algunos, en fin, algunos cuando leen estas aleyas, las aleyas de la defensa, las llamo yo, ellos las llaman las aleyas de la espada, hay una aleya que dice combatidos allá donde los encontréis. ¿Vale? Pero sé que, ¿qué pasó? Porque omiten, y esto es algo que se volvía a decir, omiten la ley anterior que dice combatir a aquellos que son combatidos. ¿Vale? Es decir, condicionante. O sea, si tú no puedes combatir a nadie que no te haya invadido, que no te haya oprimido, no tienes ningún derecho. Si apenas les ha dado permiso para defenderse, permiso para defenderse, significa que eso de lanzarse al combate es de lo más horrendo que hay. Pero es un permiso para la defensa, sobre todo para los más desvalidos. Dice Dios no ama a los agresores. A menos que, como los que dicen que esta aleya fue abrogada por la ley de la espada, a menos que Dios, de repente, cambió de opinión y se ha convertido en que sí ama a los agresores. Porque la ley dice Dios no ama a los agresores. Esto no se puede abrogar. Porque estarías diciendo que Dios ha cambiado de opinión de no amar a los agresores a amarlos. Entonces, no tiene sentido ninguno. Y aquella ley que dice ¿Entonces por qué estas leyes insisten en decirle a la gente que combata los invasores? Aunque sean invasores, ¿por qué se dice que se insiste? Bien, porque había problemas de lealtades dentro de Medina. Había gente que tenía lealtad al clan y no quería defender a los medinenses y había gente que no, que eran honestos, estaban con el profeta y estaban dispuestos a defender a los más desvalidos frente a los invasores de Corais. Y por eso le dice Allá donde se los encontráis, no es que ustedes los encuentran en vuestro sitio porque ellos vienen de fuera, sino cuando os encontráis con ellos combatidlos y no tengáis miedo de ellos ni os unéis a sus filas por lealtades de clan. Eso es a lo que se refieren las leyes del combate. En resumen, son las leyes que hablan de la defensa, sobre todo de los más desvalidos. Es un permiso que da Dios solo y exclusivamente para defenderse del opresor y del invasor. Y además, dice, y no os excedéis porque Dios no ama a los que se exceden por un lado y dice y no agredéis porque Dios no ama a los que se agreden por otro. Por lo tanto, esos son los condicionantes que aparecen en las leyes. Estas no las puedes quitar y dejar solamente la parte que te interese para darle luego a la interpretación que te da la gana. Como digo, estas interpretaciones se utilizaron en un contexto, eso hay que reconocerlo, donde las dinastías necesitaban de estas interpretaciones para justificar sus invasiones y conquistas. Sí, la verdad es que mirándolo desde la manera lo más objetiva posible yo he llegado a la misma conclusión que si tenemos en cuenta todo ese conjunto de versos, esa guerra solamente puede ser defensiva, proporcional y digamos justa por utilizar un término moderno. Tengo un problema porque creo que se me está acabando la tarjeta entonces no sé cuándo tendrá que acabar este vídeo o si se cortará de golpe o si se estará grabando. Así que hay de la última y vamos a ver si lo hemos conseguido grabar. Cuando leo el Corán traducido hay diferentes pasajes en los que tengo la sensación de que hay como dos niveles de lectura como mínimo del Corán una que es clara ciertas prescripciones son claras y luego otra que depende como de la intención que tenga el intérprete es decir algunos pasajes que son más difíciles de comprender y ahí entraría la pureza del corazón del lector y por otro lado en la 56 se dice hay un libro oculto que solo tocan los que se han purificado ese Corán oculto del que se hablan ¿nos podías hablar un poquito más de esto? Bueno, yo quería añadirte otra que no sé si tendrá que ver que es el hincapié que parece que hace el Corán una y otra vez en el tema del castigo y cómo eso se encaja con el aspecto de misericordia y a ver si puedes sintetizar esto en dos minutos resumiendo el Corán evidentemente es un texto aunque sea codificado en un lenguaje humano es decir sí, la simbología evidentemente es una simbología árabe y la fonética también pero lo que es el concepto los contenidos la semántica que carga esas palabras es de todo menos humano porque a mí al menos personalmente no deja de maravillarme pero ¿eso qué significa? es que las propias alias dicen que aunque traigan los océanos de tinta para escribir toda la carga de las palabras de Dios se secaría la tinta antes de que terminen las palabras de Dios antes de que terminen los significados de las palabras de Dios y aunque repitamos una y otra vez un océano detrás de otro tampoco podrían albergar todo el contenido de los significados que cargan estas palabras y además en otra ley ya dice no conoce su interpretación completa sino Dios Dios es el único que conoce todos los significados ocultos en el Corán nosotros somos gente que puede descubrir hasta ciertas categorías o a ciertas depende evidentemente del conocimiento y del estado espiritual de cada individuo o su afán por conocer y por saber honestamente pero en otra ley ya dice el día del juicio el día en que Dios expondrá el ta'uil o sea la interpretación completa de la carga de los significados del Corán significa eso que el ta'uil o el significado de todas las palabras del Corán no las conoceremos nunca es hasta el día del juicio nosotros podemos acercarnos a significados aproximados adentrarnos y profundizar cada vez más y más y más y más y obviamente iremos sacando todo un infinito universo de conocimiento del libro pero en su totalidad es imposible porque no somos sus autores no tenemos la capacidad del autor de esos conceptos eso por un lado y hay otras leyes que indican en ese sentido de que hay niveles de comprensión del Corán desde luego ah en cuanto al tema de los castigos muchas veces el lenguaje coránico no hay duda de que gran parte de él es simbólico que puede ser tan literal como simbólico simultáneamente y en el tema del fuego entendemos que el fuego son estados de purificación ¿por qué? porque son estados de purificación y no es una literalidad porque en otra leyes nos dice que lo que es el otro mundo sea el Yanna o el paraíso oculto o sea el infierno es algo que no podéis saber como es es decir no os podéis imaginar y el discurso de la advertencia del castigo en el Corán es un discurso pedagógico acorde a la naturaleza del alma del ser humano igual que el padre que maneja discursos de advertencia con su hijo que evidentemente aquella alma que no está preparada para una vida eterna porque se ha elegido la corrupción absoluta y la tiranía y todo lo que es obsceno para el alma se ha condenado a sí misma no es que es decir ella ha entrado a su propio infierno antes de siquiera morir antes de ir al día al juicio se ha introducido en su infierno en un infierno interior y estas leyes en ese sentido nos llevan a pensar de que hay un discurso que advierte el alma de que vuelva a su estado natural que no se corrompa y que la corrupción la corrupción del alma es su sentencia de fuego en sí mismo es esa corrupción el fuego el fuego es la propia corrupción del alma no sé si me lo he podido asumir que interesante este vídeo es complementario con uno primero que hemos grabado con José Luis Labràs que os animo a que busquéis que estará también en el canal donde hemos hablado de temas tan polémicos como la poligamia y los castigos físicos para que así os animéis a verlo porque siempre que se tocan estos temas parece que dan más ganas y como José Luis lo va explicando desde su perspectiva y desde su lectura del Corán y su interpretación del Islam recordaos también que él tiene un canal de Youtube y tiene también unas páginas Alcalima y páginas en Facebook buscarlo en Google buscarlo en Youtube porque tiene mucho que aportar desde cursos de árabe cursos de interpretación del Corán y si alguien se anima que se suscriba a su canal que se suscriba al nuestro y darle muchos likes mucho cariñito al vídeo mucho amor para que así podamos lanzarle de nuevo el lazo a José Luis Labràs y traerlo al canal y seguir porque nos quedan temas infinitos me quedan más cuantas para la próxima vez pero ya no te robamos más tiempo un montón por ahora ya perdonadnos también que tanto yo creo que en casa de Hussein como en la nuestra están los niños correteando por aquí y por allá como angelitos pero no podemos salirnos de la vida para grabar el vídeo así que muy bien si no tienes nada más que añadir Hussein nada simplemente desearles felices días este Ramadán y para todos los espectadores y rogarles rogar a Dios que os conceda lo mejor insalda y para todos amén amén y mucho más para ti muchísimas gracias por todo estamos esperando como agua de mayo la trilogía de Hussein Labrash que incluirá una traducción completa del Corán una exegesis no queda nada para eso que por cierto estamos trabajando aprovecho a eso para decir que está trabajando con Carmen del Río en un proyecto interesante respecto al tema de las traducciones del Corán que a ver si poco a poco vaya saliendo ojalá ojalá pues estamos esperándolo como agua de mayo muchas gracias gracias a todos los que nos veis y nada seguimos esto ha sido todo suscribíos al canal y bendiciones voy a subrayar todas las que no te he preguntado para el próximo programa perfecto